No necesito ser un planeta enviado Para sentir que en este sentido será alguien Y yo quiero decir También es un misterio para dormir Porque es verdad Oh, qué pasión será No quiero esperar No quiero atacar a mi especial No quiero esperar Con el vaso de esperar No quiero decir La tierra es un sueño para dormir No quiero esperar No quiero esperar Mi pasión será